Porque usted lo quiere y tiene que ser así Los legales de amor Y dice Los bolos para regalar Y tened los brazos arriba Con las palmas arriba Con las palmas arriba Con las palmas arriba Toma los bolos, toma los bolos por favor Los bolos para el público Levanten la mano a ver Levanten los brazos Este es el cariño De Comercial Balomino Y todo el mundo levanten los brazos Y arriba los brazos Y arriba los brazos Los regalos Y aquí está Y el cariño grande Gracias Comercial Bautista Todo el mundo Con los brazos arriba Con Víctor Pan ¡Arriba Marú! ¡Cómo baila Perú! ¡Cómo baila Yagunso! Y el Perú entero Con la canción a los éxitos ¡Salud! ¡Virginio Bautista! ¡Hombre! Y la señora Erlinda Cobana ¡Víctor Palomino! ¡Orgullo de Silvia María! ¡Sí, señor! ¡Víctor Fajardo! Desde la esquina cerca de tu casa Te estoy mirando Todo lo que vas haciendo En mi ausencia ¡Arriba esos corazones! En la puerta de tu casa En la puerta de tu casa Como si nada ¡Vamos ahora! ¡Qué mala suerte Tengo en el amor! Por eso yo digo Ya no quisiera amar a nadie Porque todas son igualitas Pero para ser feliz Primero tenemos que sufrir Por eso yo ya no quisiera Amar a nadie Porque toditas, todas, toditas Son igualitas Sufre ahora En la puerta de tu casa Eres tan otro Y conmigo Como si nada hubiese pasado ¡Así! En mi jardín Te cultive Fuiste la flor que yo adoré Hasta con lágrimas Y me reí Y en cambio tú Me pagaste más ¡Toma, toma, toma! En mi jardín Te cultive Fuiste la flor que yo adoré Hasta con lágrimas Y me reí Y en cambio tú Me pagaste más Arriba Circa Marga Y como se baila Arriba las palmas Es el hilo Palomino Para comercial Palomino Es el Richard César Chipana Mario Bautista Arriba Y ahí Ahí Y donde está la palma Para Víctor ¿Dónde está el cariño Para Víctor? Y las palmas Y las palmas Y las palmas Y las palmas Arriba 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 Los brazos Arriba La mano Los brazos Arriba La mano Los brazos ¡Garana, jarana, jarana! ¡Con Víctor Palomino! ¡Somos los legales! ¡Legales del amor! ¡Salud a muchos! ¡Sigan gozando! ¡Sigan bailando! ¡Sigan tomando! ¡Sigan brindando! ¡Epa! En mi jardín ¡Este es la flor que yo adoré! ¡Hasta con lágrimas o te ríes! ¡Te cambio tú me paga el desmayo! ¡Cómo dices! En mi jardín ¡Este es la flor que yo adoré! ¡Hasta con lágrimas o te ríes! ¡Te cambio tú me paga el desmayo! ¡Ahora! ¡Alfredo García! ¡Es el Luis Alberto Sánchez! ¡Buena, Fermín Luis! ¡Ay, Aguichano! ¡Y tenedle la mano! ¡Y los brazos arriba! ¡Y los brazos arriba! ¡Los brazos arriba! ¡Los brazos arriba! ¡Los brazos arriba! ¡Ey! ¡Uy! 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 ¡Esa es Wilber! ¡Ey! ¡Jerónimo Vargas! ¡Y esposa! ¡Y como se baila! ¡Y arriba los brazos arriba! ¡Esa huelecita! ¡La familia Huicabari! ¡Gracias amigos de Bancaraña! ¡Para ti Víctor! ¡En tu aniversario Víctor! ¡Salud! ¡Arriba los brazos! ¡Hey! ¡Hey! ¡Y dónde están los solteros! ¡A ver! ¡Los solteros tomando! ¡Así! 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 ¡Ay! ¡A la inclusión de la montaña!